y saludar a todos mis compañeros de trabajo, porque así son y así serán siempre para mí, mis queridos compañeros de trabajo que están en este momento en la Casa Amarilla, que están en Los Teques, que están en nuestros Valles del Tuy, en nuestro Barlovento, en todas las regiones, Guarenas, Guatires, Área Metropolitana, en todos los Altos Mirandinos, en todas las regiones de nuestro Estado, estamos utilizando esta vía para poder llegarles a todos, para que todos puedan tener de mí unas palabras directamente, que nadie pueda tergiversarlas, manipularlas a ustedes. Esta ha sido una lucha larga que hemos dado quienes trabajamos al servicio del pueblo mirandino y al servicio de toda Venezuela, y ahí pido a aquellos que me están viendo de otros Estados, porque estamos transmitiendo a través de nuestras redes, y se conecta gente de toda Venezuela, que estas palabras van exclusivamente a los trabajadores de la gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, mis compañeros de trabajo. no hacerse eco de rumores. Efectivamente, tenemos una situación presupuestaria, económica, muy compleja. Hoy es 2 de agosto, y ya tenemos más de un mes que nosotros no recibimos el situado constitucional, el situado que es nuestro ingreso, de acuerdo a lo que establece la Constitución, del mes de julio, no nos ha llegado, más los créditos adicionales, que tampoco han sido pagados a la gobernación. Esto afecta a todos los trabajadores, a todas las familias que están en la gobernación, a todos los que dependen de esta institución, los que están activos y los que también están en condición de jubilados. Todos nuestros trabajadores, 37 mil familias mirandinas afectadas por el capricho, por la discriminación, por quienes pretenden ponernos de rodillas y no les ha quedado claro que jamás nos vamos a poner de rodillas frente a ninguna parcialidad política, frente a ninguna persona. Los mirandinos solamente nos ponemos de rodillas frente a Dios. Y así va a ser y eso nunca va a cambiar, sea yo el gobernador o sea otra persona el que esté al frente de la gobernación. Porque ustedes son los que me pusieron aquí y el pueblo de Miranda es el que me puso acá y hasta que no se celebren unas elecciones libres y democráticas como está planteado en la Constitución, yo seguiré al frente de este equipo y al frente del gobierno de Miranda y al frente del Estado Miranda. Que nadie se confunda, ustedes saben muy bien cómo yo pienso, cómo yo trabajo, si de algo nos tenemos que sentir orgullosos quienes estamos al servicio de la gobernación, que cuando pusimos un pie en esta institución no fue nunca para construir un partido político. Aquí todos los trabajadores de la gobernación piensan como mejor les parezca. Ustedes aquí en la gobernación tienen libertad de pensamiento, libertad de acción. Nuestro punto de encuentro es la Constitución, es la ley y es el servicio público, estar al servicio del pueblo mirandino. Aquí no hay que usar la franela del color rojo, aquí no hay que sacarse carné de nada para tener acceso a algo. Aquí el único documento que nos identifica es nuestra cédula de identidad y nuestro carnet de la gobernación, que es, hay que estar, pertenecer a este equipo simplemente para tenerlo. No hay que hacer más nada. Esa ha sido nuestra política, esa ha sido nuestra forma de trabajar y esa debe seguir siendo la forma de trabajar. Bueno, esta es la deuda que tienen con nosotros, 56 mil 300 millones de bolívares. Y esta deuda, en el caso, el total de la deuda, tenemos nosotros incrementos anunciados y sepan los queridos y respetados compañeros de trabajo que lo que es de ustedes, nadie podrá quitárselo, nadie. Hasta el último bolívar que se le adeude a un trabajador mirandino estará registrado y será cancelado, porque además en este país vendrá un cambio. Tengan ustedes la plena seguridad que en este país vendrá un cambio y todo será honrado y no solamente honrado, mejorado, porque el país va hacia su recuperación económica, porque el cambio significa la recuperación económica de Venezuela y la recuperación económica de nuestro Estado y la recuperación económica de cada uno de ustedes. Incremento el 50% del salario mínimo y ajustes de las escalas. Enero, 11 mil millones. Incremento el bono de alimentación de 63 mil 720 a 108 mil a partir de marzo, son 11 mil 200 millones de bolívares. Incremento el bono de alimentación de 108 mil a 135 mil a partir de mayo, son 5 mil 700 millones. Incremento de 60% del salario mínimo y ajustes de las escalas. Mayo, 23 mil 600 millones. Homologación de docentes, 15% junio, 3 mil 900 millones de bolívares. Incremento del bono de alimentación, 135 mil a 153 mil a partir de julio, 2 mil 900 millones de bolívares. Incremento el 50% del salario mínimo y ajustes del tabulador de sueldo, 17 mil 700 millones de bolívares. Eso da un monto de 76 mil millones de bolívares. ¿Por qué hablamos de 56 mil 300 millones? Porque de esa deuda, de todos esos ajustes que anuncian en cadena, que le dicen a la gente, y una cosa es lo que le dicen y otra cosa es lo que hacen, el país los conoce muy bien, pero los anuncio, una vez anunciado y decretado, debe asumirse, porque si no caemos en el terreno de la irresponsabilidad que les caracteriza, pero sin embargo, una vez que está publicado en Gaceta, eso es un compromiso. Ya en el momento que eso se deja de cancelar, eso pasa a ser registrado como una deuda. De esos 76 mil millones de bolívares, solamente hemos recibido 19 mil 700 millones de bolívares. Eso es lo único que hemos recibido. Y recursos aprobados y a la espera de transferencia, que son además la queja que tenemos en este momento, son 15 mil 700 millones de bolívares, que son recursos aprobados ya en Gaceta Oficial, o sea, aprobado el crédito adicional del gobierno. Esto que muestran por televisión y no ha sido depositado en la cuenta de la gobernación para ser transferido a nuestros trabajadores, que es el deber ser, es la obligación además. Nadie puede, escúcheme bien, queridos compañeros de trabajo, nadie, óigase bien, nadie puede quitarles lo que es de ustedes. Nadie. O sea, no hay decreto, no hay constituyente, no hay nada. Ese dinero es de ustedes y ese dinero vamos a luchar para que llegue a la gobernación, para que ese dinero cada uno de ustedes pueda disponerlo para poder continuar sobreviviendo, porque esa es la realidad. Con eso nadie cubre sus necesidades básicas, con eso nadie resuelve sus problemas, con eso la gente sigue pedaleando, ustedes siguen pedaleando con eso. Esa es la realidad que estamos viviendo, millones de venezolanos, por eso se habla de resistencia, estamos resistiendo los venezolanos, estamos resistiendo este tiempo oscuro que queremos cambiar y que vamos a cambiar. ¿Qué vamos a hacer, queridos compañeros de trabajo? Aquí había una propuesta, sí, yo ya lo había considerado. si no llegan los recursos, vamos a tener, nosotros vamos a ejercer todas las acciones legales, todas, amparo, solicitud ante fiscalía, no importa que sean las instituciones controladas por ello, pero no podemos dejar de ejercer las acciones para el cambio que viene, para que haya justicia en nuestro país, y por supuesto que es nuestro derecho a la movilización en la calle, la movilización en todos los rincones de nuestro Estado. Es probable que yo, sobre la base de la responsabilidad que tengo, tome algunas decisiones en cuanto al horario y en cuanto al funcionamiento de la gobernación. Ustedes saben que este ha sido un equipo que ahí hemos estado 24, 25, 31, primero de enero. ¿Cuándo no se ha trabajado en la gobernación? Siempre se trabaja. ¿Cuándo no se ha estado para atender a alguien por parte de la gobernación sin tener mayores insumos? Si en las mayores restricciones nunca había estado tan difícil la situación económica como la que tenemos ahora. Entonces, yo les digo que en las próximas horas, conjuntamente con nuestro equipo de recursos humanos, nuestro secretario general de gobierno, vamos a tomar algunas decisiones al respecto. Yo sé lo que cuesta el traslado de ustedes, yo sé lo que cuesta todo. No, no, precisamente la lucha la estamos dando con esta convicción porque sabemos lo destruido que está nuestro país, lo destruida que está nuestra economía. Venezuela no tenía por qué haber llegado a esto, pero nos empujaron a esto. Ahora lo que nos toca es salir y lo tenemos que hacer juntos, no lo podemos hacer cada quien por su lado. Esto es una familia, parte de esta familia fue intervenida porque no había tenido yo la oportunidad de decirle y también le transmito a los funcionarios del cuerpo de policía de nuestro estado, a esos funcionarios institucionales, aquellos que no se prestaron para temas políticos, aquellos que llevan una larga carrera, que en ningún momento piensan destruirla ni votarla por la politiquería, pero debo también decirle a nuestros funcionarios que a pesar de que ustedes no estén directamente en este momento, nosotros seguimos asumiendo la responsabilidad de que los ingresos que lleguen a nuestro estado también por supuesto pueda llegarle a la policía para poder cancelar los salarios de nuestros funcionarios de la policía. Es muy importante. Esta familia sigue siendo una sola y este servidor que les habla y con esto termino, ustedes saben que más allá de yo ser el gobernador, con muchos de ustedes he hecho una amistad, hay una relación de cariño, de respeto, siempre van a contar conmigo, no se les olvide, siendo gobernador, no siendo gobernador, creo que entre cielo y tierra no hay nada oculto, si algo me complace en estas horas es que todas las mentiras van saliendo, las verdades van saliendo a flote y no hay nada y con esto termino compañeros de trabajo de todas las regiones de nuestro estado, no olviden esto, no hay nada más poderoso que la verdad y con la verdad vamos a ser libres los venezolanos, con la verdad vamos a avanzar, con la mentira nunca llegaremos a ningún lado, así que por favor les pido y cedo la palabra aquí a a quienes quieran hablar, al profesor Pantoja, a los que quieran hablar, pendientes por favor de las próximas acciones, no hay una intervención de la gobernación, lo que hay es una asfixia de la gobernación, eso es lo que buscan, asfixiarnos, ponernos de rodillas, yo los conozco muy bien a ustedes, yo sé que a ustedes nadie los pone de rodillas, nadie, nadie nos va a quitar nuestra dignidad ni nuestros principios ni nuestras convicciones, solamente de rodillas frente a Dios, ustedes saben que eh, ustedes saben cómo trabajamos y ustedes saben muy bien lo que hay que hacer y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Cuando la cosa se pone dura, usted voltea para los lados y de repente no hay nadie, porque la política está muy llena de hipocresía, pero como yo no soy hipócrita, entonces, cuando la cosa se pone dura, siempre encuentro gente, igual se los digo a ustedes, cuando la cosa se ponga dura, que ya está dura, pero hay casos más de emergencia que otros, conmigo cuenta, jamás voy a, mire, nunca, nunca se me va a quedar alguien en los brazos, eso se lo, se lo juro, nunca se me va a quedar alguien en los brazos, porque sé muy bien lo que tengo que hacer, así que bueno, eh, un abrazo a todos ustedes, cedo la palabra y que Dios me los bendiga siempre y espero que pronto tengamos nuestros recursos y pronto podamos salir de esta situación que nos tiene a todos agobiados, que no nos deja ni descansar, ni dormir, aquí nadie duerme, aquí el que duerme con un bebé, ustedes saben quién es, aquí nadie duerme, aquí estamos conscientes de la responsabilidad de la obligación y vamos a salir adelante, así que cedo la palabra, muchas gracias. Aplausos